Buenos días, soy el Padre Martín Vega Aguilar, de la Parroquia de Cristo Rey, en Lomas de San Andrés Atengo. Pertenezco a esa arqueología de Tlalnepantla. Me toca, en este día, dar la reflexión del Evangelio, según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas, que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber, ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar, les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acosarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor Bonita y comprometedora tarea la que tiene Jesús, la de hablarles a los fariseos y doctores de la ley, que tienen la llave del saber y del conocimiento. Es difícil hacerlos entender. Y Jesús sabe que todo lo que les diga lo va a comprometer, pero Jesús no tiene miedo. Él sabe que es su trabajo y su misión, y a pesar de las adversidades y conflictos que esto le causa, Jesús les echará en cara su mal proceder. Cada día, la tarea que realiza Jesús se vuelve más peligrosa. Lo quieren matar, porque a estos hombres intérpretes de la ley les molestan los profetas vivos. Pongámonos en oración para que estas situaciones conflictivas y penosas desaparezcan de nuestra comunidad y de toda la sociedad. Que le hagamos más caso a la palabra del Señor y que día con día tengamos una buena conversión para que nos entreguemos de lleno a la evangelización y así tengamos un mejor conocimiento de Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.